Muere el actor Paul Walker. Paul Walker, famoso por su papel de briano con erenatodo gasfas y furios, ha muerto a los 40 años a causa de un accidente de tráfico. Así se ha comunicado a través de su Facebook oficial, donde se indica que el actor estaba asistiendo a un acto benéfico de su organización Reach Outward. Según la policía de Los Ángeles, el accidente tuvo lugar a las 15.30 de ayer sábado, hora local. Paul era el copiloto pero el conductor también ha fallecido. El actor se encontraba trabajando en la séptima entrega de la saga A Todo Gas, cuyo estreno está previsto para el próximo mes de julio. El director de la película ha dado el pésame a través de Twitter. Tengo el corazón roto ahora mismo. No puedo procesar nada. Gracias. 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 Gracias.